En Historias con Futuro, continuamos transformando la educación. Descubre en este episodio las prácticas y saberes del preescolar del Instituto Pedagógico Nacional, que cumple 85 años de labor y que permite articulaciones con la escuela maternal y la universidad pedagógica. Las profesores que asumen el nivel de preescolar han desarrollado proyectos integrados que tienen que ver con el proyecto educativo del colegio. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con Futuro, viernes 30 de agosto, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.